muy buenas chicos soy yo Braxi, soy extraño de un nuevo video para el canal antes de todo suscríbete sígueme en Instagram y en Twitter que están abajo en la descripción y chicos dejad vuestro like porque chicos gracias a todos vosotros he subido al menos 10 sub gracias al link gracias al servidor privado y gracias a todos porque lo habéis apoyado muchísimo y tengo muchísimas visualizaciones gracias chicos, en el de Katkit tengo más de 230 y tengo 80 visualizaciones en el último video que he subido y tengo muchísimos minutos gracias a todos los que os quedasteis a ver el video hasta el final y nada chicos, hoy vamos a abrir como tengo 50 gemas al menos, vamos a abrir el lote de reacciones vamos a conseguir alguno, a ver cuáles nos toca y a ver si nos toca algún épico tiene dos reacciones comunes y una especial o épica de cualquier Brawlick que haya desbloqueado estas son las probabilidades de acción especial 85 y reacción épica un 15% vamos allá chicos vamos a desbloquearlo así que nada chicos deseadme suerte así que allá vamos chicos allá vamos vale vamos allá crow león y penny oh man me han tocado dos de los legendarios el de tristeza chicos vale chicos está bien el de el de león tengo el de felicidad y tengo el de penny chicos tengo el de penny que es este chicos es la única vale está bastante bien chicos me gusta así que nada chicos nos hemos gastado 50 gemas en el lote de reacciones yo no lo recomiendo pero me gusta me gustaría tener al menos un lote comprado chicos vamos a jugar por primera vez en irrupción urbana vale la super ciudad vamos a jugar con nanny ya la subí a 650 pero la bajé chicos pero creo que voy a subir con con voy a subir con sheli porque hay que hacer daño chicos y nada chicos allá vamos chicos deseadme suerte acordaros de todos los que estéis viendo suscribiros ya que es gratis vale así que nada dejad vuestro like vale chicos a ver tenemos ahí 96% ahí está destrozando la ciudad tiene como 20.000 de vida no tiene 180.000 de vida no 200.000 de vida perdonad está destruyendo está destruyendo la ciudad vale tengo super chicos ahí está no no puede ser uff menos mal menos mal hay que me mata me mata me mato chicos buah son 20 segundos tío bueno ya llevamos casi un 50% vale así que está bastante bien chicos vale vale bastante bien a ver chicos yo creo que es muy fácil ganar el normal en serio chicos vale un segundo aparezco meto ulti voy a meter ulti ahora ulti vale chicos ya está metemos una cara sonriente y ahí va a saltar vale chicos tiene un 40% a ver si nos da tiempo vamos a curarnos vamos a hacer ulti creo que va a saltar ah no está rebajado por mi habilidad parece ser si chicos si vale vale what chicos aquí no podemos pasar y chicos hemos ganado bien hecho chicos bien hecho esta es la primera vez así que nada chicos ya os traeré un video pasándome el ultimo nivel chicos así que nada espero que os haya gustado el video acuerdaos de suscribiros dejad vuestro like si queréis podéis decirme en los comentarios que queréis que os suba algún gameplay de cualquier cosa y nada chicos os recuerdo que os suscribáis que dejáis vuestro like y nos vemos en el siguiente video chicos chao 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 chao